En la casa de los famosos, Telemundo, también se celebró este domingo el Día del Padre. Los papás que están concursando en el exitoso reality show que conduce Héctor Zandalti y Jimena Gallego, recibieron anoche una sorpresa muy especial con motivo de esta fecha tan señalada. Este fue el caso de Tony Costa, quien no pudo contener las lágrimas al ver el emotivo mensaje de felicitación que le grabó su hija a Laia, en complicidad con su mamá, Adamari López. La pequeña de 7 años se coló durante unos segundos en la casa más famosa de la televisión hispana, a través de una grabación en video para felicitar a su progenitor. Hola papi, ¿cómo estás? Feliz Día de los Padres. Aunque disfrutes en la casa de los famosos con tus amigos y te esté apoyando, y te estoy viendo, yo estoy en tu corazón todo el tiempo. El tiempo pasa rápido, te amo mucho papi. Feliz Día de los Padres. Te amo mucho. Mami, Lily, yo y Ava y todas las personas, tus amigos, tus amigas, te están apoyando para que gane la casa de los famosos. Y te extraño, pero sé que está bien allá adentro, y sé que lo está pasando bien. Te amo mucho. Feliz Día de los Padres. Expresó la carismática niña en la grabación en video. El también instructor de Zumba llevaba más de un mes sin ver a su hija ni escuchar su voz. En el reality show no se puede tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior, por lo que como él mismo reconoció, necesitaba recibir un mensaje tan bonito como este. Extrañamos muchos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y la verdad que Telemundo, la casa de los famosos, gracias de corazón, porque esto nos da vida. Aseveró emocionado Tony. El bailarín que encuentra con más de 2 millones de seguidores, solo en la red social e Instagram, también tuvo palabras de agradecimiento para la copresentadora de hoy día Telemundo. Gracias a Adamari, la mamá de mi hija, por hacer esto posible también, por poner a Alaya para que me envíe este mensaje tan bonito. Que lo necesito tanto, expresó. La casa de los famosos se transmite a las 7.6 Centro, hora del Este, por Telemundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!